¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos este lindo ramo de rosas hecho con papel. Tomaremos una hoja y con esta vamos a formar un cono. Esta será la base de nuestro ramo. Para este paso puedes usar pegamento o silicón caliente. Para que la base quede firme vamos a colocar bolitas de papel en la parte de adentro. Sobre cartón vamos a recortar un círculo, el cual vamos a cubrir de color rojo y después lo pegaremos en la parte de arriba. Para hacer las flores vamos a necesitar cuadrados, a los cuales les vamos a redondear las esquinas. Después vamos a recortar en forma de espiral. Las partes que hayan quedado puntiagudas las vamos a recortar. Enrollaremos el espiral de afuera hacia adentro formando un rollito. En la parte de en medio vamos a poner pegamento o silicón caliente. Vamos a pegar las flores sobre la base de cartón. Para hacer el moño vamos a recortar este molde. Y por la parte de atrás vamos a pegar dos tiras largas. Espero que esta idea te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!